Dios, estoy muy emocionado porque todo se ve de verdad increíble. Veamos, que van a entrar los boxeadores. ¡Qué emoción! ¡Hola, hola! Bueno, ya estamos acá. Están terminando de acomodar todo, por eso no hay mucha gente acá. Pero bueno, quería enseñarles, mira, aquí ya está el ring, ya está todo. Se me explicaron lo que tengo que hacer porque voy a ser la chica del ring. Así que vamos a estar diciendo, uno, dos. Y bueno, espero que los que vayan a venir la pasen muy rico, que se diviertan mucho. Estamos tan increíbles. Dios, estoy muy emocionada porque todo se ve de verdad increíble. Increíble, vean, aquí van a entrar los boxeadores. ¡Qué emoción! Ey, quería enseñarles el trajecito que me hizo aquí esta noche. En las pequeñas del año, les voy a enseñar. ¡Qué emoción! Tengo que ir, fija, fija. ¡Y estamos listos! ¿Y estamos listos? de esta oportunidad, así que muchísimas gracias a todos por su oportunidad en este lindo proyecto y yo quiero un aplauso para todos ustedes que vengan a venir a ver este tentazo. ¿Cómo? ¿Cómo te senti? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se senti? Contigo al VCR puesto en plena, Manhattan, la Berla. Ennañando la broma, a la Rebono ok. La guerra pantanita pelota de la pietra de la sierra, la de la enmpedao paparavi vi vill provocar un montón de heנים. Contigo cuando se ba cuenta en plenamente la pela Manga bandere por tu типа la offre en Social Life. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!